Yo necesito la llenura de tu Espíritu Yo necesito de un encuentro con mi Padre Yo necesito del consuelo que solo tú me puedes dar Queremos más de ti, queremos más de ti Sopra Espíritu de Dios, queremos más de ti Sopra Señor, Sopra Espíritu de Dios, queremos más de ti Yo necesito la llenura de tu Espíritu Sí Jesús, yo necesito de un encuentro con mi Padre Yo necesito el consuelo que solo tú me puedes dar Queremos más de ti Sopra Espíritu de Dios, 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 queremos más de ti Te damos tu lugar, te damos tu lugar Ven y llena todo, llena, llena Te damos tu lugar, llena, llena Te damos tu lugar, llena, 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 llena Sopra Espíritu de Dios, queremos más de ti Sopra Espíritu de Dios, queremos más de ti Más de ti, más de ti necesitamos Jesús Más de ti, más de ti necesitamos Jesús Estoy feliz de poder compartir contigo especialmente porque esta canción significa mucho para mí Ya que es parte del grupo de la iglesia Y bueno, tú sabes la historia pero ahorita platicamos más de eso Claro que sí, tú sabes que Henry Crespo estuvo con nosotros recientemente Y es un honor, un privilegio, ¿verdad? Poder compartir con este bello salmista este tema, Sopla Espíritu Háblanos de cómo este tema llegó a tu vida, cómo es que las cosas se fueron desarrollando Han pasado muchos años Pero hay personas que me imagino que quieran escuchar mucho de tu historia ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes hoy regalar en el programa para conocer mucho más de Nathalie Bellini? Bueno, yo soy Nathalie Bellini, tengo desde los 12 años sirviendo en el Ministerio de Alavance Y tengo 33, ahora voy para 34, el tiempo pasa volando Y bueno, a una temprana edad pasé un crisis familiar Como muchos saben, estuve en un proceso muy fuerte en mi matrimonio Y desafortunadamente mi expareja se descarrió Tenía una niña de un año en eso entonces Y pasé por muchas transiciones en mi vida que no esperaba en ese momento Aprendí mucho de lo que era la oración, que era espiritual La restauración, la redención de Dios De otras formas, ¿verdad? Porque la victoria no llegó a mi vida como yo pensaba que iba a llegar Pero Dios me fue dando victoria en muchas partes de mi vida De mi familia, de mi hogar Y en esa transición me llevó Yo estuve en una iglesia con mi expareja, con mi ex esposo Y entonces, después de esa transición me llevó para atrás a mi casa A la iglesia donde yo me crié Que fue Jesus Worship Center Y yo duré como un periodo de nueve años De nueve meses, perdón, año no Nueve meses donde estuve tranquilita Recibiendo Y el Señor estaba sembrando mucho en mi vida, en mi corazón Y bueno, esta canción surgió después de un momento de adoración Estuvimos ministrando En una noche de oración y de adoración Y empezamos a adorar con una canción Pero entonces empezamos a fluir espontáneamente Como lo hacemos en la iglesia Y fue un de repente así Sopla espíritu, queremos más de ti Y fue como una colaboración entre todos los músicos, la banda Y empezamos a gritarlo, a declararlo, a proclamarlo Señor queremos más, queremos más Y así fue que nació la canción Wow, qué fascinante Entonces fue un cántico nuevo que irrumpió en el momento donde la oración estaba siendo activada Estaban clamándole al Señor Eso es maravilloso porque eso fue directamente del cielo a la tierra Así es Y fue como un clamor congregacional Porque nos unimos y hay videos de ese momento Y toda la iglesia hubo un momento donde paró Que nada más era la batería y la congregación Sopla espíritu, queremos más de ti Y empezamos a declarar Señor sopla, sopla a los cuatro vientos Sopla a los huesos secos Y fue algo tan precioso, tan lindo Que no nos olvidamos de ese momento Entonces a medida que pasaron los meses El Pastor Ernesto junto a Pastor Frank Terminaron la canción Y bueno, empezaron a escribirla Y empezamos a cantar la enterita en la iglesia Y recibimos muchos testimonios de la canción De cómo las personas fueron muy ministradas por ella En cuanto a su tiempo de intimidad con Dios Y nos sentimos tan honrados De que el pueblo se siente identificada con la canción Porque nació en la iglesia Nació en un servicio Y nos cuentan Yo estuve ahí, yo me acuerdo de ese momento Yo me identifico, me conecto Y es algo que siempre hemos querido como grupo ¡Wow! ¡Qué fascinante! ¡Qué maravilloso! Porque así conecta a toda persona Que va a tener el honor de parte de Dios Y de parte de este grupo tan bello De una iglesia preciosa Jesus Worship Center Para que ellos también sean edificados Y se puedan conectar con el Señor Y con todas las cosas que nosotros le brindamos a Dios En esos momentos Porque nos abrimos Y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo Algo maravilloso Y este es el cuarto O diría yo La cuarta producción Que va a establecer O que está establecida ya Por la iglesia Jesus Worship Center Así es Es la cuarta producción La primera Donde yo participo Pero ya han tenido Cuatro producciones anteriormente Que también están llenas de canciones Que nacieron En los servicios De momentos espontáneos En medio de muchas ministraciones Y bueno Creo que tenemos muchos músicos Tenemos a Pastor Ernesto Que Dios lo usa muchísimo En lo que es la maqueta Lo que le decimos La maqueta de la canción Donde puede una canción ir Melódicamente Entonces también tenemos A productores nuevos Jovencitos como Juan Que ayuda también En darle iniciativa A la canción Donde puede ir la canción Y tenemos a personas Como Pastor Frank Henry Amalfi Moisés Cancel Margarita Que también ayudan O influyen En lo que es darle vida A la canción O sea con letras O sea con El mismo fluir Como adoran Porque usted sabe Elaine Hay personas que adoran Diferentemente Y gracias a Dios Tenemos tantas personas Con tantos diferentes estilos Que le dan un toque distinto A las canciones Para mí Fue un honor Al fin cantar con Henry Porque yo estuve Escuchando Lo que Lo que él entregaba En las otras producciones Y entonces Poder compartir Esta canción Con él Y adorar con él Como mi hermano Y como una persona Que yo he visto Crecer también En la adoración Fue un honor Esta cuarta producción Es algo que nació En medio de Salido en medio De una pandemia Nació En muchos momentos De guerra De la iglesia Y lo sacamos Literalmente En batalla Fue Algo que salió Lo grabamos Solitos En la iglesia Como toda una Producción Pero sin congregación Y terminó siendo Algo íntimo De nosotros Hacia Dios Y esperamos Que las personas Así como Se conectan En la iglesia En la congregación Que también En su casa En su tiempo íntimo Con el Señor Se puedan conectar Y puedan levantar También este clamor De hambre De deseo De anhelo A que el Espíritu De Dios Venga Y invade Y que sople Y que de nuevo Aliento Es ese aliento Que tanto necesitamos Amén Nathalie Y este tema Viene acompañado Con el videoclip Que me imagino Que fue En uno de los O de los servicios Que se dieron lugar Y ahí tomaron La iniciativa De hacer el video Que quedó precioso Un video Un video original Donde la manifestación Del Espíritu Es evidente Donde todos Están ministrando Toda la congregación De una manera Unida De verdad Que un clamor Precioso Háblanos De la experiencia En ese momento Que este video Fue grabado Bueno Como le estaba diciendo No hay congregación Ahí Eso estaba Completamente vacío Porque lo grabamos En medio De la En la cuarentena Este Y muchos De los músicos Fueron atacados Estuvimos Dando ese testimonio Ayer Lo de Alex Que Alex El baterista Fue operado De un pulmón Porque le encontraron Una masa Y tenía Treinta y dos O algo así Puntos En la espalda De esta operación Y dijeron Que él no iba A poder tocar Que él necesitaba Terapia física Que Pero sin embargo Fue un milagro De que él estuviera Ahí con nosotros Y tuvimos que Trasladar la fecha Muchísimas veces Queríamos que La congregación Estuviera Esto se estaba Supuesto a dar Al principio del año Antes de que Todo sucediera Del 2020 Pero no sucedió así Dios quiso Que fuera En medio De esta pandemia Donde Estuvimos Solitos ¿Verdad? Que fuera algo Del grupo Hacia el Señor Y Para mí Fue mi primera Experiencia Grabando Algo En vivo Así Con toda Una producción Usualmente Lo hacemos En los servicios Grabamos Nuestros servicios Pero no había Congregación Éramos nosotros Solos Y entregándolo Todo Hacia Dios Y algo Que nos dijimos Yo y Annie Antes de empezar Y nos dimos Un fist pump Y yo le dije Let's worship Brother Vamos a entregarlo Todo aquí Y así fue Lo entregamos Completamente Al Señor Fue primera vez También que Que lo habíamos Hecho juntos Porque en la iglesia Siempre O él cantaba La canción Solo Yo sola En momentos Donde nos tocaba Ministrar Pero era primera vez Que lo hacíamos juntos Y fue un fluir Muy lindo Fue de verdad Que un honor Y así fue Con cada uno De nosotros Cada uno De nosotros Teníamos una experiencia Diferente Con la pandemia Con diferentes Historias Diferentes testimonios Yo tenía Un familiar Muy cercano Que estaba En Santo Domingo Y lo habían Intubado Ese mismo día Y nosotros Tuvimos que adorar En plena pandemia En plena batalla Y entregarlo todo Y decir Señor Sopla 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 vida En el nombre De Jesús Y gracias a Dios Eso fue lo que Se grabó Ese día Que impresionante Porque pareciera ser Que estuviera La congregación Presente Impresionante Me imagino Que las personas Se conectaron En algún momento O esto fue Solamente Para grabar El video Solamente Para grabar El video Lo hicimos De principio A fin En el concierto Como si fuera Una dedicación De nosotros Como equipo Hacia el Señor Se sintió Como la esencia De un servicio Se sintió Muy diferente A como ustedes Lo estaban Experimentando En ese momento Durante la grabación Del video Wow Que tremendo Así es Fue Fue algo Muy interesante Muy diferente Pero a la misma vez Fue muy lindo Porque Logramos Entregar Lo que era Un proyecto Muy Muy importante Para nosotros Y a la vez Muy íntimo Porque muchas De las canciones También nacieron En momentos Íntimos Para cada uno De nosotros Hay una canción Que se llama Siempre estarás conmigo Que fue un cántico nuevo Que salió Después de un duelo Que yo pasé Y para mí Que canciones así Sean parte O formen parte De este proyecto Literalmente Como un sacrificio De adoración Que fue entregado Ese día Todos estábamos Cansados Batallando Pasando Por esta pandemia Fuerte Con mucha incertidumbre No sabíamos Que iba a suceder Pero lo que sí Sabíamos Es que Dios Era Dios Y sigue siendo Dios Y siempre será Dios Y que Él es merecedor De nuestra adoración Y Él es merecedor De toda la avanza Y que el enemigo No iba a callar Nuestra adoración Al contrario Lo íbamos a hacer Sea con congregación O sea Sin nadie ahí Lo íbamos a hacer Y así lo vimos Como un perfume Nuestro Que íbamos a entregar Que íbamos a derramar Delante de los pies De Cristo A solas Dios quiera Que se abre las puertas Para nosotros Hacerlo Quizás un día Con la congregación Grabarlo en vivo Así con ellos Pero Este video Sale de ese momento De la pandemia Nosotros solitos Adorando al Señor Natalie ¿Sigues cantando Algunos de los temas Anteriores Que has tenido El privilegio De poder ministrar Como Abrazo tu presencia O algunos otros? Claro que sí Ayer Ayer mismo Estuvimos en una iglesia En West Palm Beach Y Abrazo tu presencia También para mí Significa mucho Porque Me la presentaron Hace tres años Atrás En la iglesia Pastor Naston Me dijo Natalie Me estamos escribiendo Esta canción Y Sentimos que Es para ti Y empezó a tocar La introducción Y yo recién Había llegado De regreso A la iglesia Me estaba incorporando En el equipo Y Cuando él empezó Con esa melodía Al principio Me acuerdo que Me chocó De una forma Muy bello Un choque así Como una explosión A mi espíritu Especialmente Porque el Salmo 63 Era un Salmo Muy Especial Para mi abuela Mi abuela Me lo cantaba Y Cuando me dice Dios, Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré mi alma Tienes sed de ti Mi carne Te anhela Entonces Esa parte De los versos Donde Es muy similar A ese A ese clamor En Salmo 63 Me identifiqué Tanto con eso Y bueno Ayer estuvimos En una iglesia Ministrando esa canción También Cantamos Quien como él Que es una canción Que yo grabé Como solista Y Es una canción También Que Se convirtió En un reto Para mí En En mi crisis En mi proceso Donde Donde Proclama Que por su palabra Todo acaba Pero todo vuelve a empezar Que Dios tiene nuevas temporadas Para nosotros Y que Dios Es Dios Y que no hay nada Que se puede comparar a él Y que se puede levantar Cualquier cosa Cualquier situación Y Él es Él es Dios Él es incomparable Y no hay nadie como él Y Bueno Esas canciones significan Mucho más para mí Ahora Después del proceso Que quizás Cuando la grabé Natalie Y cómo te encuentras Hoy Cómo te sientes Hoy Después de haber pasado Todos estos procesos Esos bellos temas Que impactan A toda persona Que escucha Estas melodías Tan lindas ¿Qué nos puede decir En este momento En cuanto a Cómo te encuentras? Bueno Te puedo decir Yley Que tengo Desde los 12 años Ministrando En la iglesia En el grupo de adoración Y No No conocía Pensaba Que conocía a Dios Yo me creé en la iglesia Nunca Fui Parte del mundo O me descarrié Nada Dios Me guardó Y me he creado En la iglesia Y desde los 12 Empecé la adoración Pero no Había conocido a Dios Como lo conozco Después del proceso Y Hay facetas De Dios Que no conocemos Si no es Si no es Por esos procesos Si no Si nunca Has necesitado Salvación Cómo puedes Conocer al Salvador Si nunca Has necesitado Redención Cómo puedes Conocer al Redentor Si nunca Has necesitado Si nunca Has estado Quebrantado Si nunca Te has sentido Roto Si nunca Te has sentido Incompleto Cómo puedes Conocer al Restaurador Yo necesitaba Todas esas cosas Y aunque Cantaba del Redentor Aunque cantaba Del Restaurador Del Salvador Porque lo creía Nunca lo había Experimentado Así como lo experimenté Después del proceso Y después del proceso Siento que me conecto De una forma Tan íntima Con el Señor Aún más que antes Porque me he encontrado Con Él Como nunca me he encontrado Anteriormente Y me siento Muy honrada Porque Puedo decir Que yo estaba En un lodo cenagoso Que Dios tuvo Misericordia de mí Que Él Escuchó mi clamor Desde el pozo ¿Verdad? Me sacó de ahí Me puso En lugar firme Me dio Me dio Un nuevo cántico Y De eso estoy segura Y claro Tengo Heridas De 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 todo El Los golpes De la vida ¿Verdad? Pero a veces Son las heridas Y son los golpes Que muestran De que sí El enemigo Quiso Darme con todo Su furor Pero Dios Es tan fiel Y tan bueno Y tan poderoso Que me salvó Y aquí estoy parada Estoy de pie Y estoy más fuerte Que nunca Porque tengo un Dios fuerte Que ha obrado En mi vida Y me siento Tan Pero tan Pero tan privilegiada Me siento muy agradecida Porque Conozco a muchas personas Con testimonios Mucho más fuerte Que el mío Y Y Y Y desafortunadamente No No le han dado Lugar Que el Señor Obre De esa forma En su vida Porque Se Se No Le llega El resentimiento Le llega El dolor Le llega La tristeza Y Se encuentran Con eso Y eso Como que Los agobia Y los Aísla De la iglesia También Se separan Y El enemigo Ahí se encuentra Con ellos Y los confunden Y No te estoy diciendo Que eso no me pasó Porque hubo Muchos momentos De confusión Donde yo dije Basta ya Ya yo no quiero más Pero Me acuerdo Un momento Específico Elaine Para hacer la historia Cuerta Porque a mí me gusta Hablar mucho Me acuerdo De un momento Donde yo estaba sola En mi apartamento Con la niña La niña tenía un año Y me acuerdo Que yo Yo sentía Que yo Yo me estaba Desprendiendo En pedazos Porque ¿Qué pasa Cuando tú Tratas De coger un steak? Vamos a Decir Un churrasco De eso ¿Verdad? A carne Viva Algo Algo Que no está Cocinado Todavía Un churrasco Un pedazo De carne Y tratas De romperlo Con tus propias Manos Es muy difícil Y va a sacar Mucho sangre ¿Verdad? Y no es Algo común O sea Algo que es Una sola carne No está supuesto Estar En dos pedazos ¿Me entiendes? Entonces Este Para mí Yo sentía Que me estaban Desprendiendo Que yo Me estaba Quebrantando Literalmente Rompiendo En pedazos Básicamente Yo estaba Llorando En la esquina Del sillón Y me acuerdo Que en ese momento Donde estaba Tan quebrantada Tan Entristecida Tan adolorida Y sentía Como que Como que El enemigo Había ganado ¿Verdad? Me acuerdo Que escuché Fuertemente En mi espíritu El Señor Decirme Will you still worship? Como que Te atreves A todavía Adorar Te atreves A adorar Aún ¿Verdad? Y este Me entró Un gozo Empecé A reírme Empecé A reírme Pero con Lágrimas Y en ese momento Me levanté Y me atreví Me atreví A seguir A pesar De lo que Veía Con mi ojo Humano Y el Señor Empezó A elevar Mi perspectiva A ver Mi situación A ver Mi proceso A través De la De la Perspectiva De De la vista Del punto De vista De Dios Amén Porque Como dice Su palabra Él puede Hacer mucho Más De lo que Pensamos De lo que Imaginamos De lo que Esperamos Solo tenemos Que confiar Solo tenemos Que seguir Adorando La 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 adoración En momentos Así difíciles Es La clave Es lo que Es exactamente Lo que el enemigo No quiere Porque él sabe Lo que sucede Cuando lo hacemos En medio De ese proceso De dolor Y Eso cambió Mi vida Por completo Eso fue Como un Eye opener Algo que abrió Mi Mi perspectiva Algo que abrió Los ojos Muy Y después de eso Fui luchando Con Muchos momentos De De inseguridad Del enemigo Diciéndome Fallaste No te Dios No te dio La victoria Que tú Haces Estás aquí Parada Eres El acusador Te debe dar Vengüenza Estar aquí Parada Una mujer Divorciada Que vas a Hacer Cómo vas a Proclamar Que Dios Es el Dios Que restaura Cuando él No restauró Tu vida Y entonces Ahí entendí Que el enemigo No me quería En el altar Y Y decidí Darle para atrás En adoración Y este Y Y pelearlo Pelearlo Y pelearlo Y pelearlo Y pelearlo Y seguir peleando En adoración Ya como que Me hizo click De que El enemigo No me quería Ahí Y Me apoderé Me apropié Del propósito De Dios Sobre mi vida Y lo tomé Como algo mío Esto es algo Que Dios Me dio Y esto es El lugar Donde Dios Me quiere Y esto es El momento Que Dios Anhela Y lo voy A seguir Haciendo A pesar De lo que Vea A pesar De lo que Venga Esto es Lo que Dios Quiere Y así Ganamos Ha venido Sobre tu vida Un mayor peso De gloria Y ahora El enemigo No puede Contigo Y no podrá Jamás Porque ya Dios Te ha empoderado Te ha posicionado Ha aclarado La vista Tanto física Como espiritual Y los oídos Y estás conectado Y conectado Con el Señor Así que No te preocupes Gloria A Dios Que en estos momentos Estás en ese bello púlpito No importa Si la congregación Está por internet Ya vendrá el momento Que tendremos Las personas En físico Y todo Todo Te va a ir Bien En el nombre De Jesús Amén En el nombre de Jesús Me siento tan contenta Yo estoy Adorando con personas Que he conocido Por años El Pastor Ernesto Lo conozco Desde que tengo 15 años Pastor Frank Desde los 12 Y ellos son Son mi familia Son mis padres Los padres Que Espirituales Que Dios puso En esta tierra Para guiarme En caminarme Para darme También Por la carita Cuando me porto mal Cuando digo algo Me acuerdo que Pastor Ernesto Me decía Natalie ¿Qué es lo que te pasa? Renuncia Renuncia a eso Renuncia Y yo Amén Amén Entonces sentía como que Tenía a personas conmigo En my corner Como dicen Personas que estaban Peleando conmigo Creyendo conmigo Y deseando Un mejor Una mejor temporada Para mí Conmigo Y de verdad Que influyeron mucho En mi vida Yo estuve Yo estuve nueve Años Casi diez años Donde yo no podía Fluir En lo espontáneo O sea El hecho de que Estas canciones salieron En plena adoración De momento espontáneo Es un milagro De Dios Es un milagro De Dios Para mí Yo las escucho Y todavía No lo creo Porque yo digo Wow De verdad Que el Señor Puso un nuevo cántico En mi vida En mi corazón Y muchos Lo escucharán Y temerán Como dice la palabra De Dios Y me identifico Tanto con la iglesia Con la congregación Me siento que Estoy en esta temporada Con mi familia Con personas que me aman Con personas que Que me vieron Entrar Con quizás Un bebé Un ministerio Que necesitaba ICU ¿Verdad? Cuidado intensivo Y me ayudaron A revivirlo Y He crecido mucho He aprendido mucho También Y De verdad Como estaba diciendo Anteriormente Conozco a Dios Más Ahora Más profundamente Lo siento Más cercano Ahora Que nunca Y Y me siento Muy privilegiada Me siento Muy agradecida Y Amo mi iglesia Amo A mi equipo Amo Al grupo JWC A cada persona Que forma parte O sea Yo no siento Que Soy Natalie Villini Y estoy Tengo 20 años Ministrando Y He grabado Muchos Discos Y no No Me siento Como una persona Que Dios Miró Con misericordia Me sacó Del lodo Me trajo A este lugar Firme Y me ha dado Una oportunidad Para Para testificar De lo que Él hizo En mi vida Y así Me siento Y estoy Agradecida A Natalie Y Dios Y Dios Va a restituir Todo lo que El enemigo Te quitó Todo lo que El enemigo Te robó Amén Y lo va a Seguir Haciendo Y te va a Hacer muy Feliz Vas a Sonreír Ahora Pero Vas a Seguir Sonriendo Muchísimo Más Porque Todas Las cosas Van a Ser Restituidas En Todas Las áreas De tu vida Sé que Han habido Mucha Restitución Pero Van a Seguir Trayendo El Señor Nuevas Personas A tu vida Va a Seguir Fomentando Y restituyendo Lo que Falta Por ser Completo Amén Así que Estoy muy Contenta Yo lo recibo En el nombre De Jesús Y lo ha Hecho Han pasado Mi hija Como te estaba Comentando Tiene 7 años Ya Han pasado Va a cumplir 8 Este año Han pasado Varios años Y el Señor En cada área De mi vida Yo siento Honestamente Que estoy Viviendo Un sueño Un sueño Que se ha hecho Realidad En mi vida Porque yo Miro hacia Atrás Y puedo Comunicar Estos testimonios Lo cual He traspasado Y De verdad Que no puedo Creer que yo Pase por esas Cosas Yo digo Wow Honestamente Se siente Como que Algo Algo tan Lejano Algo tan Porque Dios Ha hecho Tantas cosas Preciosas En mi vida Estoy muy Feliz Claro Vienen Ataques Vienen Momentos Difíciles Pero Conozco A un Dios Que tiene Todo bajo Su control Y yo estoy Segurísima De eso No me Falta Ninguna Duda De que Dios Como lo Hizo Antes Lo está Haciendo Lo va a Hacer En mi vida En mi vida Y así Como en Mi vida Como en Muchas Vidas Porque Porque Dios Es así Y si me Quiero usar Como un Instrumento O como Como algo O una Anunciadora O una Trompeta Para proclamar Lo que Dios Ha Hecho Pues Para Mí Es Un Honor Y Yo estoy Muy Feliz Estoy Muy Contenta Y Agradecida Sobre Todas Las Cosas Yo estoy Muy Contenta Y Muy Feliz De Haber Compartido Contigo Este Tiempo Para Mí Es Más Que Una Entrevista Sino Es Entrar En Comunión Nuevamente Con Una Hermana En Cristo Me Hace Muy Feliz Escucharte Saber Que Estás En Este Nivel Porque Yo Sé Que El Señor En Todo Lo Que Ha Ocurrido Ha Trabajado Contigo Ahora Es Más Fortalecida Ya No Entrar Muy Fácil Porque Inmediatamente Se Equivocó Contigo Amen Amen Y Vas Y Veo Que Estás Ministrando De Un Nivel Espiritual A Un Mayor Así Que Has Entrado En Profundidades Espirituales Que No Todos Entran Y Dios Ha Permitido Que Tú Entres Porque Tienes Un Corazón Puro Un Corazón Dadivoso Un Corazón Que De Verdad Está Entregado Al Señor Y Eso Se Percibe En El Ámbito Espiritual Se Percibe En El Ámbito Natural Y Obviamente Estremece En El Momento Que Ministras Al Señor Amén Lo Recibo Gracias Gracias Por Tus Palabras Y También Me Da Mucha Felicidad De Poderme Conectar Una Vez Más Contigo Y De Poder Compartir En Este Programa Tuyo Que Yo Sé Que Ha Sido De Mucha Misión Para Muchas Vidas Y Espero Que Que Mis Testimonios Sea Algo Más Que También Inspire O Toque Un Corazón O Que Ayuda A Que Una Persona Sea Una Persona O Sean Varias Pero Que Ayude A Que Las Personas Que Lo Escuchen Se Conecten Con El Señor Y Que Sepan Que Dios Está Más Cerca Que Nunca La Palabra De Dios Dice En Salmos 34 18 Que Cercano Está Jehová Los Quebrantados Del Corazón Y Está Hay una Versión Que Dice Que Está Listo Como Para Sanar El Abatido A Los Abatidos De Espíritu Y De Verdad Que Yo Proclamaba Eso Cuando Pasaba El Duelo De Mi Abuela Yo Decía Señor Si Yo Estoy Quebrantada Ahora Mim Tú Estás Más Cerca Que Nunca No Es Que Dios Se Separa Como Muchos Piensan Dios Se Separó De Mí Porque Estoy Pasando No Dios Está Más Cerca Que Nunca Cuando Pasas Por Un Quebrantamiento Un Duelo Un Dolor Un Proceso Una Tormenta Él Está Más Cerca que Nunca Amén Así Hizo Con Jesús Con Su Con Su Propio Hijo Estuvo Ahí En Los Momentos Más Difíciles Y Hubo Un Momento Donde Jesús También Se Quebrantó Pero El Señor Le dio Las Fuerzas Para Cumplir Con El Propósito Y El Llamado Que Estaba Sobre Su Vida Porque Hoy Estamos Nosotros Disfrutando De Esa Gran Victoria Que Tuvo Jesús En La Cruz Y Tú También Esa Gran Victoria Juntos Contigo Todas Esas Conquistas Que Ya Has Logrado Y Las Que Están Por Venir Así Que Te Espero Nuevamente Por Acá Por Tu Casa Acá En OVM Radio Que Sigas Contándonos Que Sigas Trayéndonos Todos Esos Lindos Temas Para Administrar Al Pueblo De Dios Y Estoy Feliz Y Contenta Yo Quiero Que Me Digas Cómo Te Radio De Natalie Bellini Bueno Estoy En Todas Las Plataformas Digitales En Como En Instagram Estoy Como Natalie Bellini Con Y Latina B Larga Y Latina L L Y Natalie Bellini Pero También Me Pueden Encontrar En Las Redes De La Iglesia Ahorita Mismo Sacamos El Proyecto Y Estoy En Tres De Los Temas Y El Proyecto Se Llaman León De Judá Y Lo Puedes Buscar En Todas Las Plataformas Digitales Estamos También En Las Redes Como Jesus Worship Center En Instagram Estamos Como J W C Music Y Se Pueden Comunicar Con Nosotros Ahí También Escucharnos En Spotify Estamos En YouTube De Por Cierto El Video Musical De Esta Canción Sople Espíritu Se Se Lanzó El 25 De Enero Y Estamos En YouTube Con El Video Oficial Lo Pueden Buscar Ahí Como Jesus Worship Center Y Estamos Ahí Con Todos Los Videos Musicales Que Hemos Sacado No Tanto De Este Proyecto Pero También De Los Proyectos Anteriores Y Bueno Para La Gloria De Dios Estoy Aquí Me Pueden Buscar Escribirme Contarme testimonios Estoy Más Que Dispuesta También Para Orar Así Que Estoy Disponible Gracias A Todos Ustedes Nos Encantaría Que Visiten Nuestras Redes Sociales Y También Nuestro Sitio Web En www.obmradio.com Para Más De Nathalie Bellini Y Mucho Más Que Tenemos A Información Noticia Bueno Y Otras Programaciones Al Alcance De Todos Ustedes Nos Vemos En La Próxima Edición Bye Bye Queremos Más De Ti Jesús Queremos Más De Ti Jesús Temprano Buscaré Tu Rostro Hasta Encontrarme En Tu Presencia Deseo Contemplar Tu Gloria Y Rendirme Por Completo A Tus Pies Escucha Mi Oración Te Ruego Hoy Mi Corazón Tien En La Mi Alma Está Sedienta Y Clama Por Un En Encuentro Cara A Cara Con Mi Rey Y No Me Aparte Jamás Con Tus Alas Dios Tú Me Rudearás Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición, mi Dios Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición, mi Dios Abrazo tu presencia, Dios Escucha mi oración, te ruego Hoy mi corazón viene en la Mi alma está se llena y clama Por un encuentro cara a cara con mi Y no me apartaré, y no me apartaré jamás Con tus alas Dios tú me rodearás Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición, mi Dios Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición, mi Dios Mi Dios ¿Cuánto te hagan la presencia? Te adoro si Jesús te exaltó Solo a ti, amado redentor Yo te adoro, te adoro Te lo decimos a ti, te exalto Solo a ti, solo a ti, amado, amado redentor Yo te adoro, yo te adoro Yo te exalto Solo a ti, solo a ti, amado redentor Yo te adoro, yo te exalto Solo a ti, solo a ti, amado redentor Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición, mi Dios Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición, mi Dios Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición, mi Dios Abrazo tu presencia y no la soltaré Hasta tener tu bendición, mi Dios Abrazo tu presencia y no la soltaré Aún en medio de toda circunstancia Toda situación, no dejaré de adorarte, Dios No dejaré de buscarte, Dios Hasta ver tu bendición Sea todo el honor Sea toda la gloria Al que se sienta en el trono Sea todo el honor Sea toda la gloria Al que se sienta en el trono Al que se sienta en el trono Te adoramos Te adoramos yo Solo a ti, amado redentor Solo a ti, amado redentor